...medio, estoy cremando... ...es que es rara que se miren acá delante... ...y toda esa gente recibe ayuda del gobierno... ...y el que no ha agarrado es porque no quiere... ...a todo se les da... ...es una sinvergüenza... ...es que como hablo de las salas... ...cue un poco de agua... ...hubble. ... ... ... Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!